perfecto, muy bien bien, ahora entramos con el otro trabajo práctico que por lo que estoy viendo se ve un poquito más complicado y este trabajito práctico es de que curso, que número y que curso el número 3 de segundo año el 3 de segundo año bueno abrir el 3 sin editar abrir, ahí está perfecto a ver, vamos a ver acá se pone interesante porque hay que hacer un par de cositas bueno, dice tipear el siguiente texto justificar primero, de que habla un poquito el texto vaya banquetes es como un cuento de dos animales bien, perfecto dice, justificar entonces primero lo vamos a hacer control e elegimos todo y ponemos justificar bien que ese botoncito que pasa que pasa Sil si ese botoncito no aparece o sea, no aparece me refiero a esto tengo los dos que ese también es clásico tengo las dos barras de herramientas en el mismo lugar y este botoncito no aparece ahora bueno, está visible pero no aparece puede ser porque las dos barras de herramientas estén muy cerca y no se ve entonces las tengo que correr exacto porque están acá yo ya estaba en cojo desde la otra vez desde la otra vez bien, ¿y cómo hago para separarlos? me voy con el mouse a donde se formen las cuatro flechitas donde es una línea punteada lo elijo bueno, lo elijo lo corro y si no lo llevo yo aconsejo que lo pongan hacia abajo ¿verdad? y lo lleven y lo que lo lleven al lugar donde corren bueno, me quedo por aquí el mouse no llego hasta allá ahí está perfecto bueno, una vez que lo justifiqué ya se me corrió el título del lugar corregir errores ortográficos dice y tiene uno pero es por la separación sí dice aplicar columnas ahí sí fue también donde se me hizo una sola columna a ver voy a poner control e para elegirlo todo me voy a formatos me voy a columnas elijo dos y pongo aceptar y ahí me pasó perfecto buenísimo buenísimo que te haya pasado eso para ver realmente si lo que nosotros dijimos la solución ¿eh? del clásico separar en dos columnas mediante las teclas enter se puede llegar a realmente a solucionar con eso o no vamos a hacerlo entonces ¿cómo habíamos dicho que tenemos que hacer? primero tengo que hacer volverlo a dejar como estaba exacto control z lo dejo en una sola columna en una sola columna después me voy a la última letra sí y hago clic y aprieto varias veces enter aprieto y con dos veces ya alcanzaría entonces después lo vuelvo a elegir sí control e me voy a formato otra cosita Sil yo había dicho también este tipo de cosas tratemos de que no no pase cuando tenés ah sí que elija más de lo que exacto siempre ahí abajo no tiene que ser desde la primera letra hasta la última de esta manera o desde la primera la última la última la primera pero ahí no haciendo esto tratemos de que siempre quede ahí bien entonces me voy con el mouse hago clic y pongo control e pero me queda por eso mira bueno no no pero ahí bueno ponerlo bien como estaba o sea cuando te queda así es porque ya vos apretaste center un par de veces y es como que te toma hasta donde va el enter incluyendo los espacios por eso te queda de esa manera elijo voy a formatos columnas sí elijo dos sí y pongo aceptar perfecto y ahí me salió y ahí solucionado el truquito como habíamos dicho ¿no? a eso se refiere cuando dice tres aplicar salto de columna de ser necesario ah bueno insertar una imagen sí bueno bueno entonces me fui a ¿a dónde tengo que insertar la imagen? en una de las columnas en una de las columnas o en el medio a ver léeme de vuelta la frase no dice insertar y una imagen no dice nada no dice nada yo me guié por este sí perfecto entonces yo lo que hice fue aparte insertar ahora ahora otra cosita yo por ejemplo lo que estoy viendo en el trabajo práctico que esto básicamente esto está sin editar y después esto está editado sí y como que está en dos partes sí entonces lo que era netamente el ejercicio que no sé si lo recata ahí no no dice que hay que copiarlo ah bien no lo dice está bien es como que te muestra el antes y el después creo yo sí no 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 está bien está bien bueno en este caso nosotros lo que le decimos a los chicos que el ejercicio tiene que estar en dos partes o sea copiado de tal cual y después una vez que aparece esto copiarlo y pegarlo en la parte de abajo para editar la parte de abajo y no la de arriba entonces lo que pero igual no 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 pero entonces ya continuamos con esto y después vamos a abrir esto nos va a dar hincapié para mostrar cómo puedo insertar texto de otro documento en un documento ¿entendés? o sea cómo traer el texto del documento 3 al documento 1 por ejemplo también nos sirve pero bueno ya estamos acá teóricamente en la parte de abajo la parte de edición ¿cómo sería? a ver insertar una imagen bien ¿cómo hacemos con insertar? yo me fui a insertar sí fui a imagen sí no me acuerdo si fui en prediseñadas exacto ahí tenés que ir prediseñadas sí pero a mí me salió acá al costado ahí me salió ahí busqué ve que puse tigre puse buscar bien me salió un tigre bastante parecido pero con recuadro ese era el tema entonces yo lo que hice fue hice clic y la llevé ajá entonces como estaba más así no sé cómo hice la moví no, este no es para moverlo este es para achicarlo ajá los cuadros de selección del costado son para achicarla en abajo yo lo quería abajo de todo lo quería que se vea todo el texto lo tenés que mover sí bien bueno aquí damos hincapié para explicar otra cosa cuando vos ves que la imagen se pone rebelde que no puedo moverla o me empieza a desacomodar todo el texto como yo lo quiero o cosas así lo que hay que hacer es configurar la imagen para que eso suceda y cómo lo configuro bueno hago un clic con el botón derecho sobre la imagen voy a la opción donde dice formato de la imagen sí me voy a la opción donde dice a la solapa donde dice diseño sí y ahí en diseño le pongo por ejemplo el efecto que yo quiero si yo quiero que vaya detrás del texto se lo aplico si quiero que vaya adelante también se lo aplico si yo quiero que vaya en contorneado centrado con una opción de cuadrado el efecto que me aparece ahí se lo aplico y acepto en este caso vamos a poner por ejemplo cuadrado porque acá el objetivo es tratar de mover la imagen con cualquiera de todas estas opciones la imagen se puede mover libremente pongo aceptar y ahora se me fue abajo fíjate claro pero fíjate una cosa que ahora yo la imagen la puedo mover a donde quiera si voy a exacto al centro de la imagen a ver vamos de vuelta vos le pusiste cuadrado sí bueno baja hacemos un clic sobre la imagen en el medio hacemos clic afuera ahí está ahí está bueno ve que le aparece y ahí ya lo puedo mover no mueve mira solta ponelo acá por ejemplo no no ponelo acá ahora ponelo por acá ahora ponelo por acá ¿ves? te deja mover la imagen para donde vos quieras libremente ponelo en el centro acá porque ya que está te explico otra cosita fíjate que ahora cuando nosotros pusimos esa imagen trajo como una especie de recuadros que son los cuadros de selección para chicar o agrandar pero también ha traído como unos agujeritos como un iconito verde ahí como un simbolito verde ¿verdad? sí bueno eso es lo que te va a permitir es girar la imagen cuando vos te parás ahí sobre ese iconito de color verde me muestra te muestra como una especie de círculo que engancha ¿como lo hago con la derecha? no, no, no haces un clic o sea primero el clic haces un clic no soltar y giras para tu derecha o eso soltar ¿ves? o para tu izquierda le das el ángulo que vos quieras ¿sí? ahí está y de esa manera bueno la imagen la puedes rotar ¿ok? entonces lo muevo más arriba ahora vamos a ver donde tiene que ir a mí me quedaba en mi ejercicio cuando yo lo hice en casa ahí me parece que está eso era lo que yo quería claro, claro a ver si lo puedo poner un poquitito más arriba se puede se puede se puede porque lo puedes poner porque con la configuración del formato de la imagen y ahí ya hago clic afuera y ya está y ahí hace clic y ya está ahora el tema fue el título no me quedó como tenía que quedar y si yo lo quiero centrar mira yo lo elegía ajá y lo pongo centrar y se me deja no sé claro claro pero ¿por qué? porque en el caso este lo centra en la columna exacto lo centra en la columna entonces acá hay varias cositas que se pueden hacer por ejemplo en el caso de que yo quiera poner el texto puedo eliminarlo pues fíjate que queda todo parejito porque antes no estaba parejita la digamos la imagen y acá arriba lo que puedo hacer esto puedo darle un poquito más de margen como habíamos dicho y acá arriba le puedo meter un cuadro de texto que lo puedo hacer con la herramienta de la barra de dibujo con la opción cuadro de texto puedo dibujar el cuadro de texto para después ahí escribir el texto que yo quiera y después al texto esta barra que aparecen ahí la puedo eliminar haciendo doble clic y me voy a la opción donde dice colores y líneas y a donde dice línea le pongo sin línea y yo una vez que le ponga esto el cuadro de texto sigue estando pero las líneas desaparecen ven ahí ponen el título ¿qué título lleva? vaya banquetes está bien perfecto que de hecho por ahí en lugar de borrarlo yo lo podría haber no yo logré hacerlo lo podría haber cortado yo logré hacerlo sin necesidad de poner el cuadro de texto pero lo hice antes me había quedado claro esas son otras alternativas digamos que se pueden llegar a hacer ¿no? y ahí sí yo si lo elijo lo va a centrar ah sí porque es el cuadro de texto donde lo estás centrando ah listo no es la columna sino el cuadro de texto ahí está ¿sí? centrado en las dos columnas y con la imagen ahora lo que me pide es aplicar un borde al texto desde la barra de dibujo ¿ve? eso yo no lo leí yo dije aplicar un borde al texto y me fui directamente arriba a intentar ¿y qué me hacía? me ponía el título cada columna y hasta la imagen y después me fui abajo ay a ver dónde fui creo que estilo de sombra había hecho primero no rectángulo creo que había hecho así un cuadro de texto otra vez cuadro de texto sí pero yo lo hice ah ¿cómo era que lo había hecho? lo había hecho ahí está ahí se mueve lo había hecho para que entre todo sí ah pero no se me mueve si no yo también otro consejito que te puedo dar por ejemplo es hacer un cuadrado un rectángulo una imagen rectángulo y después esa imagen le cambio los bordes y a esa imagen le saco el relleno porque va a tener relleno blanco y vos todo el texto que vas a tener atrás no lo vas a ver no lo vas a tener